Buenas tardes, señoras y señores, hermanos y hermanas, por estar compartiendo aquí con ustedes y estamos muy, muy contentos por este espacio para poder compartir. Es mi lengua originaria, el quechua, de Bolivia. Quería compartir de manera muy sintética lo que por experiencia propia tenía oportunidad de acompañar a organizaciones y movimientos indígenas en lo que ha sido la construcción de su propia propuesta educativa que ha tenido repercusiones, como ya les iré contando después, en la propia Asamblea Constituyente y en la actual Ley de Educación. Bueno, ese es el título que le he mencionado. Bueno, presenta muy brevemente la cuestión de la diferencia entre multiculturalismo e interculturalidad. Es decir, iré dibujando un poquito la diversidad cultural y lingüística de Bolivia y al mismo tiempo ya compartiendo con ustedes lo que es la educación intercultural para los pueblos indígenas originarios, en este caso de mi país. De manera muy sintética, solo quería presentarles este cuadro. Creo que para nosotros es muy importante diferenciar. Las políticas de diversidad cultural tienen bastantes facetas, muchas facetas. Y entre esas muchas, bueno, hablamos más de multiculturalismo, o como le decía el cuadro, multiculturalidad y multiculturalismo, interculturalidad y interculturalismo. Pero hablaríamos de esos dos términos, el multiculturalismo y la interculturalidad, que no son, por cierto, lo mismo. Lo uno, el multiculturalismo, aborda el desconocimiento de la diversidad. Es ese cuadro mosaico que luego les voy a mostrar también, más o menos, un ejemplo de esto, como se muestra el mapa de Bolivia. Pero ese desconocimiento es una cosa. ¿Ves ahí la diversidad, el mosaico de fotos y de dónde están ubicados o cómo? Perfecto, nada más que eso. Y las políticas están diseñadas en base a ese desconocimiento, ya sea por la igualdad o la diferencia, pero siempre orientadas a la integración a un sistema, al propio sistema que nos está hasta ahora emperando. Un sistema colonial, patriarcal, un sistema que no nos deja ser nosotros mismos. En cambio, la interculturalidad es un concepto en construcción, es un ideal, es una aspiración, pero al mismo tiempo que apela o interpela, digamos en este caso, a la convivencia. No basta el reconocimiento, sino lo que importa es la aceptación de esa diferencia, pero a la vez las condiciones de equidad, de igualdad, en esa diferencia, la convivencia y la convivencia. Mucho más podríamos hablar de esto, pero nosotros nos adquirimos más como pueblos indígenas a este último concepto de la interculturalidad, por lo cual no nos basta estas políticas de integración necesariamente, sino más bien políticas de transformación, políticas de renovación, de construcción de un nuevo sistema, de una nueva sociedad, si queremos llamarlo así. Bueno, con este paso directamente a lo que es el contexto boliviano. En Bolivia existimos 35 pueblos indígenas originarios. Ahora, por la constitución, nos denominamos, nos autodenominamos como indígenas originarios campesinos. Tiene una explicación, bueno, ya más tarde podemos ir conversando a qué se debe esa autodenominación. Tres, parece muy tautológico. Bueno, en los 35 están aquí listados. El 63% de la población boliviana, hasta el censo anterior de 2002, se autoidentifican, nos autoidentificamos como indígenas. Lo que no quiere decir que el 63% hablemos la nueva lengua indígena. Muchos de estos pueblos ya tienen familias solamente de hablando. Y muchos también, como especialmente los quechuas, que tenemos casi cerca de 2.500.000 de hablantes. Los aymaras, el segundo pueblo, con casi 1.800.000 de hablantes, o 500.000. Y luego podríamos hablar de los chiquitanos, los guaraníes, con 180.000, 150.000 aproximadamente. Como que los mojeños van también por ahí. Pero el resto ya van disminuyendo poco a poco hasta llegar a algún pueblo, como por ejemplo los Maropa, o los Baures, o los Morí, prácticamente con 70, decenas, en algunos casos centenas, masiadas de hablantes. Bueno, este es un poco donde estamos dedicados, donde están esa diversidad cultural y lingüística en Bolivia. Nuestra construcción de la interculturalidad, más allá de los conceptos y de las ideas de ideólogos, en este caso ya un tanto, diríamos, incluso no tan propias, sino más bien también recogidas por la propia política del Estado, más canadienses, norteamericanos, y también en cierta medida europeos, hemos querido nosotros trascenderla, aquellos conceptos. No agarrarnos de aquello, sino más bien sí, agarrar el concepto que sí expresa a algo que queremos alcanzar. Además de expresar algo que queremos alcanzar, creo que genera consenso en la sociedad, tanto indígena como no indígena. Por lo tanto, estratégicamente, hemos tomado esta palabra interculturalidad, por no hablar de educación propia, como se habla en Colombia, o sea, habla de etnoeducación, o por no hablar de otro tipo de educación más indígena, que generaría un poco cierto rechazo, o cierto estigma de etnocentrismo. Hablamos entonces de interculturalidad, como una muestra más de que estamos siempre, y somos, fuimos y somos capaces, como decía Joseba, de la resiliencia, de, nosotros hablamos de la crianza, de poder criarnos, occidente, oriente, el sur, el norte, el este o el este, de poder criarnos mutuamente. Cosa que no es, esa mirada no siempre viene de la mirada a la cosmología occidental, pero sí, nosotros como pueblos indígenas, estamos muy presentes en eso de la crianza. En este caso hablamos ya de la aceptación de la diversidad lingüística, lingüística, agroecobiológica, como una fortaleza y como una riqueza. Con sus complejidades, claro que sí, 35 nacionalidades, o 35 naciones, en el caso boliviano, no es fácil poder gestionar. Tienen sus propias complejidades, pero al mismo tiempo, tienen su propia riqueza. Y esa es la fortaleza, en este caso, en el caso boliviano, en el caso de las naciones indígenas. Por otro lado, las relaciones de diálogo y de convivencia, en la diversidad, en las personas, de ellas con la naturaleza, hablamos de la convivencia, la crianza, mutua, la interdependencia entre hombre y naturaleza, o la madre tierra. Cuando las teorías de interculturalidad van más a las relaciones humanas, relaciones humanas, o las relaciones con la naturaleza son de dominación, de sofusgación, en el caso nuestro, es de crianza mutua, de interdependencia, porque el bienestar mío, el bienestar de mis propios hermanos, quechua, y malas de otros pueblos, depende del bienestar de la naturaleza. Y el bienestar de la naturaleza depende del bienestar, también, de cómo nosotros la cuidamos a ella. Entonces, en ese sentido, hay una interdependencia. además, abordamos también desde el diálogo epistemológico. No basta con la diversidad cultural y lingüística, y no, lo que José hablaba del diálogo de saberes, en su más profundo sentido. entre diversidad de saberes, conocimientos, en condiciones de equivalencia, y despojarnos de las posturas universalistas y de colonialidad. Este es un reto, un reto a construir, un reto a trabajar, a trabajarnos internamente como indígenas, como pueblos indígenas, porque años de colonialidad, que no la podemos superar, pero también a trabajar desde las sociedades antes colonizadas, colonizadoras, perdón, ahora a poder también insertar en sus propios esquemas esa mentalidad de colonialidad. Entonces, ese es un reto, por eso hablamos del diálogo epistemológico en condiciones de equivalencia. Hay mucha crítica sobre los conocimientos universales. ¿Verdad? Los universalismos, y ya no voy a mencionar autores, pero ya están siendo bastante criticados, bastante cuestionados. También hablamos de las relaciones. Hablar de interculturalidad no basta en una situación de cultura, esto, y conocimiento, academia. Tenemos que también apuntar a la democratización de las relaciones de poder. Porque es ahí donde se van generando, se van construyendo, se van diseñando sistemas, o sistemas de opresión, o sistemas de liberación. Buscamos la transformación del Estado y de la sociedad. Y lo que les decía, la educación intercultural, en el caso nuestro, al menos por boca de los propios hermanos indígenas, líderes indígenas, es un instrumento de liberación. Por ejemplo, en el caso del pueblo guaraní, tiene en su propia palabra, en su propia lengua, perdón, la palabra libertad, pero expresión que yo no me atrevo a describirla, yambay. Yambay quiere decir hombre sin dueño, hombre libre. ¿Sí? Entonces, si está en su propia lengua, en su propia concepción, pues, no queda, queda corto cualquier explicación de aquello. Bueno, a partir de este preámbulo, pues, la propuesta de educación intercultural de los pueblos indígenas, que fue incorporada en la Constitución Política del Estado, como propuesta, fue la base, fue el documento base de 27 propuestas aproximadamente de diferentes sectores, el magisterio organizado, otros sectores sociales, fue la base de este documento y que después también fue la base para la nueva ley de educación. ¿Qué es lo que planteamos en esta propuesta? Al otro modo, promover la refundación del Estado. Joseba nos hablaba de los Estados-Nación, nosotros entonces, desde educación, planteamos el reconocimiento de un Estado plurinacional. La plurinacionalidad ya nos da pie a lo que va a hablar de la pluriculturalidad, del plurilingüismo, pero nos da pie a hablar del reconocimiento y la aceptación y la gestión de educación, pero a partir de estas 35 nacionalidades. Por otro lado, también se habla de la recuperación y el fortalecimiento de nuestras propias culturas, ciencia y tecnología. Y aquí quiero ser también, además enfático, no se trata de encerrarnos en nosotros. Nuestros hermanos que aún no, muchos ancianos que no pisaron en la escuela, ellos son los más conscientes en decir no tenemos que nosotros rechazar lo otro, pero sí tenemos que construir nuestro camino conociendo también el otro camino. Construir, construyámonos todos juntos. Esta es un poco la idea. Un reorglamento territorial con autonomías y decimos esto por una sencilla razón, porque los Estados Nación y las divisiones fronterizas nos han dividido, nos han fragmentado los pueblos indígenas. Bueno, aquí tiene otra caracterización. Allá en el caso nuestro es departamento, provincia, incluso como Estado. Por ejemplo, los que yo estamos en diferentes países. Parte de Argentina, parte de Chile, parte de Bolivia, parte de Ecuador, parte de Perú, parte de Colombia. Pero bien, se ha hablado de cinco o seis países. Y en el caso boliviano lo mismo. Estamos en parte de La Paz, Potosí, Cochabamba y Sucre, ahora también en Cantacruz, etcétera. Pero como los departamentos, no solamente. Entonces, por eso se habla del desordenamiento territorial. Y además se habla de gestión de recursos naturales sustentables. Bueno, esto también será motivo de mucha discusión, sostenible o sustentable. En este sentido, hablamos de los fundamentos de la educación. No voy a detenerme mucho más en esto. un fundamento político ideológico, ante todo, se aspira al poder político, económico, social, siempre con este objetivo de poder construir nuestro propio sistema de educación, pero intercultural, no solamente indígena. Que parte de lo indígena, por eso en algún momento en la ley, si acaso se lo quiere revisar, hablamos de una educación intraculturalidad e intercultural, de una ley. O sea, educación intracultural e intercultural. Que parte de lo nuestro, pero que también conozcamos lo otro. Y lo otro no siempre es lo ajeno, también es lo otro entre nosotros. Y bueno, es otro tema a poder debatir. En realidad, lo otro, como otro, tampoco existe. ¿Sí? Porque nuestra propia lengua, en la tucha, por ejemplo, hablamos, ahí tenemos el nosotros inclusivo y nosotros exclusivo. La propia lengua expresa eso, que somos nosotros mismos al final. Esos otros somos nosotros mismos. Bueno, el tema filosófico, hablamos de los valores, la traducción, la ciencia, los conocimientos, el tema del sistema que ya les había hablado y, finalmente, bueno, el diálogo de saberes, la de colonialidad y conocimientos universales, pero todo con un objetivo de construir un nuevo paradigma, que es el buen vivir. El buen vivir, en Kenchua, se llama el ayin kaosai, o en la ymara suma ramaña, en guaraní, en cada lengua tiene su propia connotación, pero teotras apuntan al buen vivir. No dará tiempo mucho para explicar, para poder desarrollar este concepto. Bueno, las bases y fines, no voy a detallar este tema, pero creo que es muy importante hablar, me quedo con el tema esto de la educación descolonizadora, comunitaria y participativa. Cuando hablamos de descolonización, estamos hablando de esa decolonialidad, no solamente física, sino también cultural, ideológica, epistémica y de las actitudes también, en todo sentido, en la palabra. Y la productividad no estamos hablando en términos de dependencia del mercado, porque el buen vivir tiene su expresión, no en términos de dependencia al mercado, no en términos de esclavizarme al mercado, sino más bien en términos del buen vivir, en términos de las relaciones, yo estoy bien en tanto los otros están bien, yo estoy bien en tanto la naturaleza está bien, en tanto yo también estoy bien. en esa interdependencia. Una educación liberadora, una educación espiritual, bueno, no voy a detenerme en esto, creo que la idea es hablar en términos de currículo de una educación contextualizada que vincula esta actividad productiva, esta actividad pero que sea de nuestro propio desarrollo, aunque la palabra desarrolla tiene ciertas connotaciones pero que vaya a fortalecer nuestra propia cultura y en esa relación de interculturalidad. Una educación de la vida en la vida y para la vida, un currículo intercultural oriental al diálogo epistémico y la diversidad de saberes. y para ello necesitamos obviamente una nueva forma de hacer gestión institucional. En el caso nuestro se está avanzando en esto. Por ejemplo, uno de los casos es que se cambia calendarios escolares en función a calendarios regionales. no regional como departamento sino en términos de contexto mucho más local. Por ejemplo, el pueblo Buenayeg está ubicado a la orilla de un río que ellos viven de la pesca en determinadas épocas. El calendario oficial escolar en Bolivia es de febrero a noviembre o fines de octubre. El pueblo Buenayeg tiene sus épocas de pesca entre julio agosto y parte de septiembre. Pero en esos periodos a excepción de julio hay clases intensivas en el sistema escolar oficial. El pueblo Buenayeg en ese periodo tiene vacaciones porque vive, prioriza su bienestar y prioriza sus actividades y su supervivencia entre todos. Este es un ejemplito de lo que viene a hacer la gestión. Y el ideal de una gestión educativa intercultural es ese entronque de la línea del currículum, de la línea de la institucionalidad y de la línea de la participación de la sociedad. Lamentablemente nuestro sistema educativo no siempre ha ido en ese entronque, en esa integración. O va a currículum por un lado con buenas ideas la presión institucional o pocos maestros o no hay aulas o no hay ítems para, no hay dinero para pagar más maestros, lo que aquí mismo ahora está pasando, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones, estos desencuentros entre una propuesta curricular y una propuesta de gestión institucional, pues, no ayudan a una gestión educativa intercultural y mucho más cuando la participación de la sociedad está aislada. Cuando se define solamente entre ministerio y otros sectores, en el caso nuestro, ministerio y magisterio, se definían muchas cosas y la sociedad beneficiaria no tomábamos parte activa de eso. Y ahora sí, queremos ser parte activa de todo. Bueno, con esto termino. Habrá muchas cosas que conversarlo, que discutirlo, que plantearlo nuevamente, pero pues el tiempo no se necesita mucho más. Pachineikiche, Anxatapuni, agradecer Puyiche. Aplausos.